Al despedirme, quiero recordarles, cuando el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, habló del 911, orgulloso, lo que eso iba a representar para el país. Indefectiblemente, el 911 es un gran servicio y uno lo valora. Ahora, ¿de qué sirve el 911? Si a una persona que está grave o herida en una emergencia los recogen en un sitio y entonces nadie los quiere atender, porque no tiene el seguro, porque las clínicas privadas se niegan. Dice Chanel Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, que los hospitales públicos reciben a todos, pero hay una cosa que debe saber Chanel, los hospitales que tienen patronatos, que son dirigidos por patronatos, los que operan como si fueran privados, tienen el mismo problema. Usted se di mal a la Plaza de la Salud, que se yo, pues lleve a un pobre diablo ahí, sin seguro y sin nada, para que usted vea. Le dice, no, 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 no se puede. Entonces, es bueno que se sepa eso. Cuando en un país hay que alterar el protocolo, que es obligatorio cuando usted monta en una unidad del 911, llamar al centro más cercano y decirle, estamos para allá con un paciente de esta edad, en tales condiciones, y vayan preparándose, que eso le puede salvar la vida. Y aquí no lo pueden hacer. Tienen que aterrizar ahí, porque si llaman, le dicen, no, 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 aquí no venga, que aquí no hay quien te atienda. Y de que hay un gobierno, y de que hay ley. Señores, yo pienso que nos vemos mañana. Gracias. Gracias.